Entendiendo verdad como empezaste la temporada ha tenido muy buena segunda mitad de año para ti verdad que fue que fue lo que cambiaste que te dieron los resultados que tú querías bueno sinceramente no cambié nada solo seguir lanzando como lo venía haciendo un pequeño ajuste en la mecánica fue todo más que eso fue lo único que yo hice un pequeño ajuste en la mecánica y seguir lanzando la pelota como lo venía haciendo yo sabía que en algún momento me iban a salir las cosas bien y gracias a dios en la segunda mitad se me dieron las cosas muy bien ya to be honest with you I didn't really change much or anything big other than just adjusting a little bit of my my mechanics you know the idea was to keep executing throwing the ball the same the same way the same way I was doing it when I started the season but yeah just minor tweaking in the mechanics and have the same conviction executing pitches and I felt that if I did that I would eventually I would start getting the results I wanted to your left Laura were there any specific mechanical changes you made to that sinker since it's been so effective this year and how much of that is the result of your shoulder just being healthy algún ajuste específico en la mecánica especialmente con con tu sinker y si también tiene que y si también entiende que te ha ayudado de que de que tu hombre está saludable si la verdad que sí este a la hora de ejecutar mi lanzamiento el sinker que es una de mis mayores fortalezas estaba dejando el hombro muy atrás y me daba bastante estrés a la hora de lanzarlo y fue algo que con Hark y el Pichinko me dijeron y hice un pequeño ajuste y gracias a Dios me ha mantenido saludable desde entonces 100% yeah yeah definitely we the adjustment we've made in my mechanic was it had to do with my shoulder actually we felt that it was lagging behind a little bit and I was putting a little too much stress on the shoulder so together with Harki and our pitching coach Blake we worked on that just to get her in a better position that would allow me to be more fluent executing pitches and third row in the middle here how important have the catches been to you and to your success que tan importante ha sido los receptores del equipo para ti personalmente para la mejoría de los resultados buenos que has conseguido bueno creo que son parte muy fundamental para nosotros los lanzadores son los que ellos son los que manejan prácticamente casi todo el juego lo que llaman los lanzamientos a la hora de hacer un a la hora de ejecutar estudian muy bien los bateadores y tienen un plan ellos tienen un plan y al combinarlo con el de nosotros creo que eso es muy fundamental para los lanzadores it's fundamental you know you know to work together with them and and they have a pretty good idea on how they want to attack hitters we have our own plan so when you merge together the information you know it's 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 key you know so having those guys back there very important for us as pitchers you know especially when you're trying to execute pitches and you know they're calling the game they have a good pretty good idea of what they want to do throughout the game and you use their knowledge your own knowledge and you merge out together and usually you get good results in the back left as one of only two active big leaguers from Nicaragua I'm curious how your success here in the big leagues has been received back home and if you've seen baseball kind of grow and flourish over the last couple years because of your success and Erasmus Ramirez a success to save entendiendo de que no hay mucho jugadores en este nivel de que vienen de Nicaragua que tan importante para ti es de que de que tú estés lanzando en este nivel que lo hagas en de una manera muy positiva cómo se siente eso ser uno de los pocos verdad que está este nivel compitiendo en grandes ligas y a la misma vez ha visto más interés de los muchachos jóvenes en Nicaragua por tal vez seguir tu paso y tomar el béisbol como carrera bueno para mí es muy importante y me siento muy orgulloso de representar mi país como es Nicaragua como él dice no hay hay muchos jugadores y él para mí el estar aquí poner en Nicaragua en el mapa como decimos nosotros se siente se siente muy bien este un orgullo para mí y al igual una responsabilidad porque todo el país está viéndome Moisés los niños también están viendo y gracias a Dios que uno está haciendo bien las cosas y dar ese ejemplos dar lo mejor seguir trabajando y ayudar en todo es muy importante para mí y me siento muy orgulloso de estar aquí aquí en este nivel como tú mencionabas no muchos jugadores de mi país están aquí jugando en los grandes leagues así que tener esa oportunidad es genial y al mismo tiempo me feels like a responsibility that I carry because the entire country is watching you know and and some of those are that are watching our kids so very excited that things are working out well and they can see a fellow countrymen perform at this stage a couple last ones before Oswaldo comes in Laura to your left guys just throughout these playoffs we've seen a few pitchers have issues with pitch calm just because of how loud it gets I was wondering what your experiences were like yesterday and if you notice any issue Tú sabes que durante estos playoffs muchos lanzadores han tenido problemas escuchando el sistema de pitch calm en tu experiencia personal cómo ha sido esa experiencia para ti Muy importante la verdad porque ayuda mucho a la hora de la seña no está uno que estar protegiéndose de los corredores en segunda que se me van a robar la seña o no y ha sido muy bueno en mi experiencia me ha gustado mucho y no he tenido ningún problema creo que eso no ha ayudado mucho a los lanzadores I haven't had any issues with pitch calm and at the same time I think it's really important for us you know for me specifically it's kind of it's one of those things that help you to concentrate on what you're doing especially if you have runners on second base you don't want guys to looking at our signs or you know passing passing our sign so in that regard it helps and and like I said no issues with it I can't agree